El equipo periodístico de Aprecúz Noticias estuvo presente en la recuperación de las vías públicas del barrio Villaluz. El presidente de la Junta de Acción Comunal, Rubén Darío Tinjaca, nos habla acerca de este proyecto. Y de verdad que sí, debido a la gestión que hemos hecho y los compromisos que hemos tenido con el señor alcalde desde antes de campaña o en épocas de campaña de hace cuatro años, pues en este momento se está llevando a cabo esa realidad de esas promesas y va a ser muy bonito porque ya se tiene la mayoría de las vías listas para empezar a echar el pavimento. Entonces nosotros también quisimos colaborar con un granito de arena que fue organizándonos con la comunidad. Compramos los sardineles porque no había recursos para este material. Entonces hicimos una gestión con cada uno de los habitantes y compramos los sardineles y en este momento los están instalando. Entonces ya la parte de la vía ya está lista, como ustedes lo pueden ver, para echar ya el asfalto. Estamos colocando los sardineles para que de una vez quede su compacto, quede bien bonito y quede bien terminado. Bueno, presidente, ¿cuántas vías serán pavimentadas en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión va a ser pavimentadas las dos entradas principales y toda la calle paralela a la 18, que es una vía importante porque es la cara de nuestro barrio. Entonces realmente estamos muy contentos, muy felices porque se puede llevar a cabo esta obra que es tan al lado de la comunidad. ¿Por qué? Porque en épocas de verano es un tierrero y en épocas de invierno eso nadie estuve por acá. Y ya estaban totalmente deterioradas, entonces realmente muy agradecidos con la administración, con todas las personas que están trabajando y que han hecho posible que esto se dé. Bueno, hablando de esa problemática que los aquejaba anteriormente, la importancia de pavimentar las principales vías de acceso a este barrio, ¿cómo ha sido? Excelente, esto lo tomó la comunidad, mejor dicho, con un agrado muy grande, ¿por qué? Porque se sufre mucho, ¿por qué? Porque tenemos personas con discapacidad, tenemos unas personas acá que toca llevar la sencilla de ruedas y no había por dónde, tocaba dar un vueltonón tremendo para poderla sacar aquí del barrio. Un taxi ya no subía por esas vías, entonces realmente esto ha sido un impacto muy bonito y para mejoramiento de todo y calidad de vida de todos, de verdad que es muy indispensable y muy importante. Bueno, ¿a qué costo o valor económico se suma la pavimentada de estas vías? Bueno, eso es un convenio que tiene la administración con ASO Centro y ellos ya tienen su convenio, realmente acá vinieron a hacer la obra de contrato, no hablamos, simplemente estamos supervisando que queden bien hechas las cosas y también aportando el granito de arena para poder controlar las cosas queden bien. En cuanto a la quebrada que queda aquí al lado, ¿se ha tocado el tema, se ha hablado en algún momento sobre, no sé, la rehabilitación o la limpieza de esta quebrada? Sí, tenemos un proyecto grande que es con el acueducto, que eso estaba dentro del plan de mejoramiento y pues no alcanzó el presupuesto porque prioridad es lo de la planta de tratamiento, entonces pues quedó aplazado, pero igual nosotros hicimos un gran trabajo aquí también, abajo en la otra entrada no alcanzaba el ancho de la vía y hicimos una gestión ante la administración y gracias al acueducto nos donaron un tubo para ampliar el cauce de la quebrada, o sea, para ampliar el puentecito de la quebrada nos donaron un tubo aquí a la comunidad y ayer tarde lo trajimos y ya lo instalamos esta mañana, entonces un agradecimiento verdad al acueducto porque nos escuchó y al señor alcalde también nos ha escuchado y pues a toda la administración porque eso es, ahí sí, de todos, un beneficio para todos. Bueno, ¿les dieron una fecha de término de esta obra de la pavimentada de las diferentes vías? Sí señor, ya es cuestión de nosotros colocar los sardineles y está proyectado para el jueves entrante echar el asfalto, entonces nosotros la tarea es, creo que tenemos varios frentes de trabajo acá, para el miércoles tener eso totalmente colocado ya los sardineles y lo del puentecito que era una prioridad ya también está, entonces ya estamos adelantando, mejor dicho, como un 40% de obra para finalizarlo ya totalmente el miércoles. Bueno, presidente, muchas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecús y nosotros estaremos haciéndole seguimiento a esta obra tan importante para el barrio Villaluz. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos y a ustedes de Aprecús y a la administración nuevamente, gracias al acueducto por colaborarnos con ese tubo y a todos, a todos, a la comunidad de Villaluz y a los alrededores, muchísimas gracias por la oportunidad de ser el líder acá y poder ayudar y aportar algo a la comunidad.